¡Miren esto! ¡Es él! ¡Eh! ¡Los ojos del narizón me siguen! Es una ilusión óptica, énfasis en ilusión. ¡Ajá! ¡Que se haga la luz! ¡Así no da tanto miedo! Este lugar necesita una limpieza. ¡Vaya, es un piano! ¡Yo me voy! ¡Esa música no las aparta! No es tan brujado. Es solo una pianola. Ya saben, de las que se reproducen automáticamente. Sí, hermano. No puedo creer que eso te asustara. ¡Ey, Gull! ¡Gómanse al pez grande! ¡Tiene más carne! ¡Ey! ¡Esto es mucho peor que la música! Eh, no. La caldera se encendió con las luces. ¿Ven? Creí que éramos los tipos malos. No los tipos que se asustan con cada cosa que hace ruido en la noche. ¡Concéntrense! Si Espanto en serio ocultó su amuleto en una cripta, seguro también ocultó el acceso a ella. Yo lo haría. Aunque yo no posaría en blanco y negro. ¡Qué mal gusto! Un momento. El retrato. Mi botín no reclamarás si mi nombre no descifras. Ah, Reinaldo, mi Espanto. Reinaldo, mi espanto. ¿Ahora qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Oh, perdón. Pensé en algo. Es que me emocioné. Y si el Mi en su nombre representa una nota musical, tal vez sea una llave secreta para abrir la cripta. Me infiltré en el atraco de jazz, ¿recuerdan? Tocaré algo en Mi. Atraco de jazz. Lo que aprendes en el atraco es tan importante como el botín. Debe ser el camino a la cripta. ¡Ja, ja! ¡Gracioso, Lobín! ¡Pero lo prometiste! ¡Nada de bromas! Yo no lo hice. ¡Nada de bromas! ¡Está moviendo por sí solo! ¡Nunca había visto estos intrusos! ¡Yo estoy contigo! Un momento. ¡Oye! Mi amigo te desafía a una pelea. ¿Y yo por qué? Confía en mí. Créeme, hazlo. ¡Siempre supe que este trabajo era un boleto sin retorno! Está automatizado, igual que el piano. Solo son ingranes. Es como tecnología. Sin tecnología, fraude. Por supuesto. Espanto no iba a dejar su mansión sin protección después de morir. Implantó medidas de seguridad que hacen que parezca que está embrujada. La leyenda de Espanto jurando atormentar a quien le robó seguro la inventó el mismo Espanto para evitar que futuros ladrones lo intenten. Debo admitir que es una estafa de primer nivel. ¡Qué mal! Lástima que seamos más inteligentísimos. Ahí lo dije mal. No, hermano. Es más inteligentosos. Gracias. Gracias por ver el video